Sí, buenos días a todos de nuevo. Vamos a ver en esta ocasión un vídeo de Power BI. Vamos a ver cómo realizar este gráfico que habéis visto en el vídeo presentación, donde vamos a utilizar dos objetos. Este de aquí arriba que viene entre los objetos que vienen por defecto en Power BI y este de aquí abajo que será un objeto que tendremos que descargarnos desde AppSource. Entonces, primero os voy a enseñar cuáles son los datos que vamos a utilizar y este gráfico para qué serviría. Yo tengo aquí esta tabla de Excel con una serie de información que me da información de ventas de tres productos, el producto A, B y C. Cada línea me da información de la venta de un ejercicio diferente, es decir, que yo lo que quiero ver es un análisis de la evolución de ventas de cada uno de los productos desde el año 2010 hasta el año 2021. El análisis que yo quiero realizar es cómo he comercializado este producto en diferentes mercados. Yo este producto lo comercializo en el mercado europeo, en el mercado asiático y en otros mercados, ¿vale? De manera que el total de cuota de mercado me tiene que dar 100, ¿vale? Por ejemplo, el producto A en el año 2010 tuvo una cuota de mercado en Europa del 65%, en Asia del 31% y en otros mercados del 4%, ¿vale? Que puede ser América, por ejemplo, África. Y luego aquí tengo el total de ventas que yo he realizado. Y yo lo que quiero es esta información que la tengo en esta tabla, utilizar un objeto de Power BI para poder realizar un análisis y que el objeto me ayude a analizar esta información, ¿no? Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es esta información, este Excel, esta información, vincularla con Power BI y posteriormente utilizar el objeto que os he enseñado en el vídeo demostración. Para crear la vinculación entre Power BI y Excel, vamos a hacerlo como lo hemos realizado en vídeos anteriores. Aquellos que hayáis visto vídeos anteriores ya sabréis cómo hacerlo, es de obtener datos, Excel, busco el directorio donde está mi libro de Excel, que sería este de aquí, lo dejaré abajo en comentarios, abrir, está creando la conexión, ¿vale? Y aquí me aparece en diferentes líneas tantas hojas como tenga el libro de Excel, ¿vale? En este caso tiene dos hojas, pero yo voy a utilizar los datos que están solamente en la primera de las hojas, por lo tanto no es necesario que me traiga los datos que están en las dos hojas, solamente voy a señalizar esta de aquí, la hoja 1, que es donde tengo toda la información, ¿vale? Voy a decir cargar. Y ya tengo aquí en mi apartado de datos, en la tabla, en el icono de la tabla, tengo la información, ¿vale? Aquí tengo en cada una de las líneas los diferentes campos que componen mi tabla. Lo primero que voy a hacer es darle formato, ¿vale? Entonces le voy a decir que las columnas de Europa, yo lo que quiero es que esté en porcentaje, la cuota de mercado, Asia también quiero que esté en porcentaje, otros quiero que esté en porcentaje, total quiero que esté en porcentaje, y total ventas lo que voy a hacer es ponerlo con separado de miles, y ahí está, no tiene decimales, ¿vale? Son números enteros. Bueno, y una vez que ya tengo mis datos, como os he comentado en vídeos anterior, lo que se ha creado es una conexión entre Power BI y Excel, de manera que si yo modificase algún dato en mi libro de Excel, automáticamente se modificaría en Power BI. Me voy al icono del informe, y aquí lo que voy a hacer es utilizar el objeto que os he enseñado en el vídeo demo. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a utilizar es este objeto de aquí, que sería el gráfico de dispersión. Le selecciono, le voy a hacer un poquito más grande para que nos ayude a visualizarlo mejor, ¿vale? Y como siempre que utilizamos un objeto, siempre debajo tres iconos, el icono para poder ubicar los campos, el icono para el formato, y el icono para el análisis, ¿vale? Entonces, en este caso de aquí, en el primero de ellos, en el icono de campos, hay diferentes opciones para poder ir ubicando los campos que tenemos en nuestra tabla para poder utilizar este objeto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es de cuál de los campos que yo tengo en mi tabla es del que yo quiero realizar el análisis. Es decir, si yo me voy a mi Excel, yo tengo un campo que es el año, que analizo 11 años, producto, que voy a analizar la venta de tres productos diferentes, tres mercados, Europa, Asia, otros, el total de la cuota de mercado, para comprobar que los datos son correctos, y el total de ventas, ¿vale? Yo lo que quiero hacer es un análisis de las ventas. Por lo tanto, si yo me voy a Power BI, lo primero que voy a hacer es decirle el tamaño de las burbujas, yo quiero que esté en función del total de ventas. ¿Vale? A mayor cifra de ventas, mayor diámetro de la burbuja, menor cifra de ventas, menor diámetro de la burbuja. ¿Vale? Después, esta información, estas ventas, ¿cómo la quiero desagregar? En función de que lo quiero yo realizar el análisis. Yo el análisis lo quiero realizar en función de los productos que comercializo. Por lo tanto, los productos me los voy a llevar a leyenda. ¿Vale? Ya tengo aquí tres burbujas que están ahí todas una superpuesta sobre otra. Ahora veremos cómo se dispersan. ¿Vale? Y cada una de las burbujas me va a dar información de los tres productos que yo comercializo. ¿Vale? Por lo tanto, el diámetro va a ser el volumen de ventas y cada burbuja de un color diferente va a ser el producto que comercializo. Después, tengo dos ejes. Es decir, ¿cómo quiero realizar yo el análisis? Yo quiero hacer una comparativa entre el mercado asiático y el europeo. ¿Vale? Entonces, yo en el eje X voy a poner, por ejemplo, Asia y en el eje Y voy a poner Europa. ¿Vale? De manera que aquí tengo la cuota de mercado de Europa y aquí tengo la cuota de mercado de Asia. Y después tengo que poner este es un gráfico que yo lo que quiero es que sea dinámico. Es decir, que me muestre cómo ha sido la cuota de mercado de cada uno de los productos a medida que va avanzando los años. Entonces, tengo que tener en uno de los campos en el eje de reproducción tendré que poner el año. ¿Vale? Pues aquí lo tengo. Ya tengo mis burbujas. Tengo los años. Tengo el eje de reproducción. Aquí abajo se reproduce la cuota de mercado del mercado asiático y aquí se reproduce la cuota de mercado del mercado europeo. De manera que si yo le doy al play vemos cómo va evolucionando la venta de cada uno de los productos. ¿Vale? Por ejemplo Vamos a darle la pausa. Si yo me fijo en el producto C yo sé que a medida que se vaya desplazando hacia la derecha significa que va incrementando la cuota de mercado de Asia y a medida que vaya subiendo va incrementando la cuota de Europa. ¿Vale? Entonces vemos, por ejemplo que ha ido incrementando aquí ha retrocedido un poquito el mercado asiático. Bueno, pues así si vamos analizando la trayectoria de cada una de las burbujas podremos ir viendo cuál ha sido la evolución en cada uno de los mercados de Europa y de Asia. Este objeto lo vamos a completar con otro. ¿Vale? El objeto con el que lo vamos a completar nos vamos a ir aquí a los tres puntitos le vamos a decir que queremos sostener más objetos visuales nos vamos a ir a AppSource y aquí vamos a buscar vamos a escribir Play Axis le vamos a dar la lupita y este de aquí es el que vamos a utilizar ¿Vale? Play Axis Dynamic Slicer le vamos a decir agregar ay perdón he entrado aquí le vamos a decir agregar ¿Vale? Me ha dicho que se ha importado el objeto le tengo aquí ¿Vale? Y entonces una vez que ya le he importado yo lo que voy a hacer es pinchar en una zona que esté en blanco de mi lienzo y le voy a seleccionar ¿Vale? Y aquí le tengo justo debajo del objeto como siempre los tres iconos de siempre el de los campos el del formato y el del análisis ¿Vale? Aquí en el en el icono de campos únicamente uno de los campos para señalizar cuál es el campo que queremos utilizar para reproducir la información en este caso va a ser el campo de año ¿Vale? Y aquí lo tengo entonces ¿Cómo se completa este objeto al anterior? Si yo le doy por ejemplo al Play vais viendo que los movimientos no son tan rápidos ¿Vale? A mí me permite dar la pausa y una vez que he dado la pausa yo puedo ir dando a retroceder me va retrocediendo la información de las burbujas por año o también puedo avanzar y me va avanzando la información de las burbujas por año ¿Vale? Lo que vamos a hacer es también ajustar un poquito los ejes ¿Vale? Porque vemos que las burbujas se nos pierden entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este objeto nos vamos a ir aquí al formato y en el eje le vamos a decir en tipo de escala vamos a poner lineal y en iniciar vamos a poner cero y en final vamos a poner uno ¿Vale? Y en el eje y vamos a hacer lo mismo vamos a poner en iniciar cero en lugar de que sea automático y en fin uno ¿Vale? para que inicie en cero y termine en cien y ya lo tenemos ahora si le damos al play se puede apreciar un poquito mejor ¿Vale? Vamos a dar hay que dar dos veces para que funcione podemos ajustar los ejes un poquito más ¿Vale? para que no aparezca del cero al cien y tengamos aquí un montón de espacio sin aprovechar como el porcentaje máximo que podemos tener a lo mejor no supera el ochenta por ciento podemos modificar también un poquito ¿Vale? nos vamos aquí a este objeto el eje X le vamos a decir que en lugar de que llegue hasta el uno le vamos a decir que llegue hasta el punto ocho y en el eje Y igual en lugar de que llegue a uno le vamos a decir el punto ocho ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? luego si os dedicáis a ir cada uno de los apartados vais viendo por ejemplo en color de datos que yo puedo cambiar el color que le quiero dar a los diferentes productos ¿Vale? por ejemplo el producto A le puedo poner un tono naranjita el producto B le puedo poner un tono azul y el producto C le puedo poner un tono gris por ejemplo ¿Vale? ¿Qué más? en formas yo puedo utilizar la forma del círculo o tengo aquí diferentes formas ¿Vale? puedo poner un cuadrado puedo poner un triángulo ¿Vale? voy a dejar el círculo o lo puedo personalizar si personalizo puedo utilizar una forma para cada uno de los productos el producto A le puedo poner una forma circular el producto B le puedo poner una forma de cuadrado y el producto C le puedo poner una forma de triángulo ¿Vale? si lo desactivo me lo cambia a la forma que tengo aquí elegida por defecto ¿Vale? ¿Qué más? esto respecto a este objeto de aquí el de arriba del todo ¿Vale? podéis también ir aquí viendo las diferentes opciones ¿Vale? de información del título si queréis personalizar el título podéis escribir el título que queráis bueno esto es sencillo ¿Vale? es ir probando un poquito las diferentes opciones que nos dan si me voy al objeto de abajo yo aquí también tengo diferentes opciones ¿Vale? le puedo decir por ejemplo en Colors ¿Vale? si le doy a activar pues cada uno de los diferentes comandos me lo puedo poner en un tono diferente bueno esto ya es sencillito ¿Vale? es cuestión de que vayáis probando y que lo dejéis como estéticamente más os guste pues nada más espero que os haya resultado de utilidad si ha sido así os agradecería que le dieras a un like y espero veros por aquí en próximos vídeos muchas gracias y que tengáis un buen día